Tras el fracaso en Champions League, Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, no quiso hablar de la renovación de Cristiano Ronaldo, quien todavía tiene un año de contrato y fue señalado como el principal villano en la eliminación ante el Porto en octavos de final. Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y tirando en la barrera. Quien está en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado, es un error imperdonable que no tiene excusas. Fue lo que dijo para Sky Sports el entrenador Fabio Capello, tras hablar del gol de tiro libre de Sergio Oliveira a los 115 minutos, provocado luego de que el balón pasó entre las piernas del CR7 y le dio el pase a los dragones a los cuartos de final. El entrenador del equipo Andrea Pirlo, quien antes de la vuelta había dicho que estos partidos eran los que resolvía Cristiano, explotó tras asegurar a la misma cadena que fue culpa de la barrera. Elegimos nosotros los que forman la barrera, nunca había pasado que se dieran la vuelta, un error. Y cuando los cometes en Champions, los pagas. Recordar que tanto Pirlo como Capello también criticaron a Ronaldo el pasado 5 de noviembre de 2020 en la goleada de la Juventus ante el Perenvaros en la fase de grupos del mismo torneo.